Venimos con Sergio Palazzo a acompañar a los candidatos locales, quedan pocos días para la PASO y nos parece que es muy importante transmitirle a toda la militancia, a todos los compañeros, las compañeras, a los argentinos, que en estos días dupliquemos el esfuerzo para pedirle a la gente que vaya a votar, que nos dé un voto de confianza, de esperanza, sabemos que las cosas están mal, que venimos de momentos muy difíciles, el macrismo, la deuda más grande de la historia argentina y la deuda más grande que otorgó el FMI, después de eso con la pandemia, la sequía, la guerra, estamos intentando ordenar las cosas, haciéndonos cargo de los errores que cometimos, pidiendo disculpas por los errores que cometimos, pero convencidos de que estamos transitando un camino difícil, pero de ordenamiento al fin. Lo que necesitamos es que los argentinos y las argentinas vayan a votar, que no solo que nos acompañen, sino básicamente celebremos estos 40 años de democracia y homenajemos a Alfonsina, Néstor, a Cristina, quien hoy claramente conduce nuestro espacio político, pero no pudo ser candidata y por circunstancias que todos conocen y que todo eso se revierta con participación popular.